Es mejor fortalecer a la universidad pública que ya existe y buscar un esquema para aprovechar la infraestructura subutilizada de las instituciones de educación superior privadas en lugar de andar lanzando ocurrencias como la del candidato del PRI Miguel Castro, quien propuso crear una segunda universidad pública en Jalisco. Todo esto lo dijo Enrique Alfaro, candidato al gobierno del estado por Movimiento Ciudadano. Recordó que hace seis años lanzó una propuesta similar y ahora se la copiaron, sin embargo en aquel tiempo el panorama era muy distinto. Sigo creyendo que con lo que tenemos no alcanza para poder atender la demanda de espacios educativos, pero creo que lo que ahora tenemos que hacer es tener un diagnóstico mucho más claro de cómo se puede potencializar la capacidad de la universidad pública para lograr este propósito. Señaló que la UDG cuenta con una estructura que hay que fortalecer. Además, cuando presente su paquete de propuestas de educación, planteará un modelo con el cual el estado involucre a las universidades privadas para aprovechar las instalaciones que ellos tienen y los espacios que pudieran estar disponibles. En su conferencia de prensa semanal tocó diferentes temas. Lamentó que el Tribunal Electoral haya admitido el registro de Jaime Rodríguez El Bronco, pues eso lastima a las instituciones y a la figura de las candidaturas independientes. También se pronunció por una transformación de las instituciones de impartición de justicia en Jalisco. Respecto a las policías, explicó que habrán de realizar un diagnóstico puntual, pero de entrada, en la mitad de los municipios alcanzan a percibir que están rebasados por contar con pocos elementos. Anticipó que no quedará impune el desfalco que se dio en el sector salud del gobierno del estado durante la administración de Antonio Cruz Esmada.